Hola chicos y chicas de Youtube, yo soy Ana y hoy estoy aquí con Claudia y bueno, como veis, estamos aquí delante de una especie de teatro porque estamos en casa ya de la sierra y hoy ha sido la entrega de flores para la Virgen y bueno, hoy va a haber aquí un concierto de rock y bueno, yo creo que me daré por aquí una vuelta con Claudia y vamos a ver qué es lo que encontramos bueno, primero vamos a irnos para allá arriba a ver qué pasa bueno, aquí estamos en la plaza, ahí estamos en la de arriba pero bueno, ahora estamos aquí y vamos a ir haciendo una especie de tour a ver, ahí es donde estábamos antes y bueno, ahora vamos a darle la vuelta a lo que sería la plaza entera bueno, lo que veis aquí era una antigua discoteca donde se hacían muchas piezas y esas cosas y bueno, por aquí tenemos un bar que está abierto como casi siempre bueno, tenemos la plaza y todo bueno, se me olvidó decir que Manuel, ni Santi, ni Sergio han podido venir bueno, echan pero no han podido salir porque echan más malo y no han podido salir, pero bueno cuando vamos a seguir y después ya cuando empiece lo que es el concierto de rock como veis aquí está todo esto ya eso sería como el final del vlog, ¿vale? bueno, esto es lo que sería lo que es el teatro o concierto con lo alto ahí tenemos la antigua discoteca, el bar, la iglesia ahora va a ser Claudia la que va a seguir explicando bueno, aquí está otra puerta que puedes entrar a la iglesia pero es como un patio aquí hay muchas casas, bueno, casas, cuatro y bueno, si seguimos ahí hay como un banquito que antes era, bueno, antes era un sillón lo que pasa es que lo convirtieron en un y bueno, ahí está la iglesia aquí tenemos la iglesia aquí y vamos a ver si podemos entrar y bueno, aquí estamos en el patio no hemos podido encontrar la iglesia porque estaban dando misa no sé si lo escucharéis pero aquí es donde mañana, pues la mañana es súper temprano vamos a comer churro, chocolate, migas y aquí tenemos una barra donde se pedirá el chocolate y la puerta también sí, aquí tenemos una puerta aquí se puede entrar también para esa misma misa y esta es la puerta que hemos dicho que hemos dicho fuera aquí tenemos arbolito esto es una especie de mini ermita no, esta es la ermita más chica del mundo bueno, más chica del mundo tampoco mira, eso tiene una escalera por ahí y hay un montón de habitaciones bueno aquí mañana haré un blog donde diré o explicaré un diseñador y todo eso y bueno, aquí por aquí si tú te vas todo derecho para allá bueno, para vas al moro pero al moro no vamos a ir ahora porque es súper temprano y nuestros padres como que nos están esperando y bueno ahora y bueno aquí estoy desde el alto de la iglesia como veis aquí esto es como se le llama la plaza aquí en los niños vienen a jugar el fútbol y todas esas cosas y ahora vamos a bajar vamos a ir por la izquierda creo por ahí y ahora seguimos bueno aquí estamos como siguiente y bueno como veis ahí arriba hay una especie de luces pero las luces en verdad son botellas de vidrio de colores veis y bueno mi amiga Lucía me ha dicho que por aquí también se puede seguir a la acera es una casa muy famosa aquí en el pueblo porque según era toda una gente que tenía mucho dinero entonces por eso se llama la ventana de dinero porque esa ventana pues con eso en ese tiempo costaba mucho dinero y bueno ahora como todavía no he empezado voy a terminar de grabar vamos a dejar el vlog por hoy y ya cuando empiece si quieres grabar hasta la próxima